Buenas tardes pasión, llegamos, lo cantan todos en su casa, lo canta David, y esto dice... Chaval, rego, rego ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo? Mientras te me duermes en el pecho, daría todo por volver el tiempo Y es así, si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí Y seguimos con las palmas para todo el norte argentino Salta, Cucuy, Tucumán, que vimos hace poco Y lo vuelca Lourdes y todos los pibes del castillo ¡Vamos! Unidos Pro Music, Chaval Record Y con todo el sabor ¿Qué, qué, qué? La vida es pibes a parar En cada lugar En cada momento Te busco y no estás ¿Y por dónde te encuentro? Y no puedo más Y con este dolor Con este delirio Me falta tu amor Y al parecer Soy un robo más Viviendo en un mundo de imaginación ¡Vamos! Y no puedo más Me falta tu aire Me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo una falsa ilusión Ya todas mis horas van pasando Todas las mañanas despertando Hoy quiero tomar tus manos Sentirlas y acariciarlas Y siempre me olvido Que te has ido ¡Vamos! Me paso extrañando Todo el día Soy una paloma malherida Y paso por la avenida Buscando tu cara vida Para que me cures Y volando yo ¡Vamos! Como te espero vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha nublado la mirada Y mis noches son tan frías Como te espero vida mía Tengo mi alma tan vacía Las estrellas se han apagado Esa noche en que te ibas ¡Vamos! ¡Vamos con David! ¡Vamos!